Buenas noches, soy Tok Tok, su anfitrión de la noche, señoras y señoras, leyes a ser más niños y niñas, zapos y zapas. Ay, mi hermano, es que es la gocina. Este Aurora en esta misma ventana, a esta misma hora, narra cuentas a las niñas que cuidan casa. Pero ya va a empezar y mi hermano aún no ha llegado. ¡Qué empezó, ya empezó, qué empezó, qué empezó, qué empezó! ¡Ay, Dios mío, Dios mío, Dios mío! ¡Ay, no ha empezado, no ha empezado! ¡Menos mal! ¡Qué se me dio para ojar ya! Bienvenidos a todos, es un placer tenerlas acá, de verdad, en mi puesto. Pero no importa, bienvenidos, me voy a presentar, mi nombre es Tic Tac. Este es mi nombre artístico. ¿Cómo es? No, así no es, es muy lindo de la colita. A ver, ¿cómo es mi nombre artístico? ¡Ese sí! Sí, como en todos los cuentos de Ana, esta historia empieza con la vía onda. A ver, shh, que eso ya no le iba a hacer rato porque llegamos tarde. ¡Gracias! ¿Qué son estas horas de llegar, Diana? ¿Ah? Tú eres la primera que tiene que llegar. Mira el piso como está, está todo sucio, no hay nada arreglado, Diana, por favor. ¿Cierto? Gracias. Ya, gracias. Muchachos, llevan treinta semanas aprendiéndose esto, treinta semanas. Ah, y nada que pueden, que canten, canten con el cuerpo. Yo debía ser cantante definitivamente. Vamos, con música. Cinco, seis, siete, ocho. Energía. Cinco, seis, ocho. Soy el Dr. Ponzo Mier Los sueños se han hecho realidad La vida se facilitará Encantos me sobrarán Por poco dinero cualquiera podrá disfrutar ¡Guau! ¡Súper! ¿No entendieron? Muy queridos, ¿verdad? O sea... Ese es el idioma lagartilístico Ya lo enseñan en el colegio, ¿cierto? Él dice que se llama Luis ¿Sabes que daos cuenta que uno sí debe seguir soñando Para alcanzar sus sueños y sus ventas y sus propósitos? ¿Sí? ¿Qué tal Luis? ¿Se quiere tocar la música a todo el mundo? ¡Sí, súper! ¿Ustedes saben cuál es el sueño de Tita? ¡Que si ustedes saben cuál es el sueño de Tita! ¡Papá! ¡Oh, no! Gracias por ver el video.